Papi, dedo, papi, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Papi, dedo, papi, dedo, ¿qué color es el mejor? Es el rojo, es el rojo, ese prefiero yo Mami, dedo, mami, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Mami, dedo, mami, dedo, ¿qué eliges comer? Una pizza, una pizza, mi hermoso bebé Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿qué te gusta más? Bailar, bailar, me encanta bailar ¡Me encanta bailar! Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿ahora qué harás? Cocinar, cocinar, amo cocinar Bebé dedo, bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieren jugar? Bebé dedo, bebé dedo, ¿te gusta jugar? Me gustó, me gustó, volvamos a empezar Muy bien, entonces comencemos de nuevo ¡Sí!